Saludos amigos, sean todos bienvenidos a La Verdad con Transparencia, este espacio producido y dirigido por el licenciado Pedro José Gutiérrez Nova, con el cual hoy tendremos una participación especial donde nos estará dando datos precisos, nos estará dando la verdad, nos estará aclarando lo que es el caso Calamar con respecto a la expropiación del terreno del Estado. Buenos días señor, nuestro productor. Buenos días Luis Herrera, muchas gracias por estar aquí con este servidor y también buenos días a todos los que nos dan seguimiento a través de este medio digital, el cual es Transparencia y Equidad, Cananga TV, que dirige nuestro querido y hermano don Darío Cuba. Aquí estamos para nosotros tratar temas de interés sobre el caso de apropiación de terrenos e inmuebles del Estado Dominicano que están conociéndose en el expediente del caso Calamar. Exacto, el caso Calamar, muchas personas lo ven desde otra óptica, entonces por eso hemos tenido la inquietud de preguntarle a usted, solicitarle nuestra participación aquí en su espacio para que nos pueda introducir un poco más sobre los nombres de las personas que han sido vinculadas o encartadas en este caso, sobre todo también desde la óptica de lo que es la expropiación de terrenos del Estado. Hemos visto ya en varios lugares donde hay personas reclamando incluso terrenos que tienen más de 20 años, entonces queremos saber de dónde viene todo esto, qué ley ampara a las personas afectadas y sobre todo los nombres como en cuanto a las personas que han estado ahí, cuál es su vinculación directa, cuáles son los que son, si faltan personas, por qué han sido llamados en cuanto a esta óptica que le explico de la expropiación de terrenos del Estado. Sí, fíjate, hay una ley que es la base legal de bienes nacionales, la ley general de bienes nacionales en diversos, en sus diversos cápites, habla de la ley 1832 de fecha 13, 11, 48 que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales. Dentro de ese mismo aspecto está el reglamento que es el número 61, 05 de fecha 9, 11, 9, 11, 49 sobre bienes nacionales que es el reglamento y la ley número 3105 de fecha 9, 10, 51 sobre varios de mejoramiento social. Sucesivamente viene la ley número 14, 21 de fecha 22, 11, 30, 37 sobre arrendamiento de bienes del Estado. Y en el reglamento 76, 72 de fecha 3, 10, 51 sobre las solicitudes de compra de bienes inmuebles del dominio privado del Estado. Ley número 39 de fecha 25, 10, 66 que faculta al Poder Ejecutivo a donar a personas de escasos recursos económicos los solares del Estado en que hayan sido levantadas edificaciones para viviendas. Ley número 339 de fecha 22, 8, 68 de bien de familia. Y la ley número 33 de fecha 29, 9, 70 que prohíbe el descargo de los vehículos y equipos privados de Estado y de sus instituciones en términos de comisión de chatarra. Aquí hay un sinnúmero de atribuciones y funciones que tiene, o sea, la Administración General de Bienes Nacionales. Vamos a poner esta. Decreto número 47 de fecha 23, 11, 78 sobre comisión de avalúo de los bienes inmuebles en venta propiedad del Estado Dominicano. Ley número 126 de fecha 24, 480 sobre el dominio de agua terrestre y distribución de agua pública de cuota aparte. Y aquí, orden ejecutivo número 480 de fecha 20, 25 ley del dominio inminente. Ley número 115 de fecha 13, 1, 75 sobre terreno urbano que derivan plusvalía desde la construcción por el Estado en obra de infraestructura. Aquí viene la ley 656 sobre el arrendamiento de pollos nacionales de casa en el centro vacacional contribuido por el Estado en Jarabacoa. Y aquí habla del decreto 572 de fecha 9, 11, que crea una comisión para el estudio de ocupación indebida de propiedades privadas. Decreto número 1343 que pasa a la Administración de Finca del Estado de Bienes Nacionales. O sea, si nosotros nos ponemos a observar qué es lo que ha pasado en el caso de las apropiaciones de inmuebles, de interés público y del dominio público, vemos que no se han hecho las operaciones con ética y con transparencia. Además, perdón, en perjuicio del Estado Dominicano. Esas operaciones que han habido, que han salido mayormente perjudicadas del Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano ha sido, mediante fraude, desfalcado, desfalcado. Y no solamente eso, sino que también se han apoderado de un patrimonio del Estado Dominicano, ilícitamente, en asociación de malhechores, donde está la prevaricación, la confusión, oígame, robo, falsificación de escritura pública. Y, ante todo, lo que es perjudicar, que es un acto criminal en contra de la riqueza del Estado que le pertenece al pueblo dominicano. O sea, ¿en qué entraría? Ya hemos explicado bienes nacionales, la ley que lo crea para sus fines. Pero, entonces, directamente, ¿en qué entra toda esta situación de expropiación de terrenos en lo que es el caso Calamar? Bueno, en el caso Calamar se involucra un fenecido administrador general de bienes nacionales. Y se involucran ahí no cuantas personas que saben que son, que conocen la materia de tierra, o sea, la área inmobiliaria, la ley 108-05. Pero de la antigua ley. ¿Qué sucede? A veces hay que ser prudentes para expresar nombres porque veo que son personas que todavía no se les ha comprobado verdaderamente si han cometido el acto ilícito del que el Ministerio Público lo acusa. ¿Me entienden? O sea, ellos tienen la acusación del Ministerio Público, pero la última decisión la tiene el juez. ¿Me entienden? Que es el que dicta si verdaderamente, dicta sentencia si verdaderamente se cometió el ilícito. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si se habla de la corrupción del Estado Dominicano, por dicho del Estado Dominicano, quien otorga el poder al Administrador General de Bienes Nacionales es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo permite un poder que le otorga la facultad al Administrador General de Bienes Nacionales de hacer el debido proceso de arrendamiento, de compra o de venta de vetado o pagar por expropiación, sea forzosa o sea bajo voluntad entre la buena parte, el entendimiento de la parte que se va a aplicar y donde ese inmueble está ubicado que se va a construir para los bienes, para bien de carácter social o de interés público del Estado de construir obras de infraestructura pública. Vamos a poner el caso del metro de los Carrizos que se construyó, el teleférico. Y el Estado está haciendo la apropiación y le está pagando en base a las tasaciones que se han arrojado sobre el valor de esos inmuebles. Ok, pero ¿qué sucede? Aquí se hicieron negociaciones al margen, fíjame bien, que lo que lo voy a expresar, Luis, no fueron refrendados en el Congreso, no fueron conocidos en el Congreso. Yo tengo aquí una cantidad de certificaciones que vamos a conocer más adelante, donde esas certificaciones certifican la cantidad de inmuebles que tiene el Estado Dominicano que han sido subfrutuados ilegalmente y ilegalmente por personas físicas y personas morales que no le han pagado un centavo al Estado Dominicano. Y cuestan una cantidad increíble de cientos de millones, no de pesos. Vámonos al dólar. Vámonos al dólar. Entonces, o al euro. Pero yo le voy a explicar, calma. ¿Cuál es la situación? Que a través de la maniobra que se hicieron en la habitación general y bien nacional en Contubernio con la jurisdicción inmobiliaria, con la misma mesura, con el mismo registro de títulos. Recuerda tener el escándalo que pasó ahí en los tres brazos, donde se involucraron registradores de títulos y una registradora de títulos. Entonces, ya la gente piensa que siendo una operación y que esté delindada y tiene una cantidad de cientos de metros y de miles de metros, ya creen que verdaderamente, si no le ha pagado el Estado, yo creo que son propietarios. Están equivocados. Si eso no ha sido conocido en el Congreso y no ha sido representado por el Congreso y no se le ha hecho el avalúo correspondiente, todavía el Estado es el propietario de ese inmueble. Todavía el Estado tiene la potestad de anular todos esos títulos que son certificados, emitidos, ilegalmente, ilícitamente, sin agotar el debido proceso que tiene que agotar dentro del marco de la ley, que es la que rige sobre el patrimonio en el Estado, que es la Ley General de Bienes Nacionales. ¿Cómo afecta directamente la expropiación del terreno al Estado dominicano? El Estado se está quedando sin su patrimonio más importante, que es el patrimonio terrestre. O sea, el patrimonio terrestre. Hay en ese patrimonio terrestre que a nivel nacional que da más de 48 mil o 44 mil kilómetros cuadrados a nivel nacional. Hay leyes que rigen, que es la Ley de Protección del Ecosistema, que es la Ley número 20204, que es la Ley Sectorial de Área Protegida. Está la Ley General del Medio Ambiente. Está la ley que también marca la jurisdicción territorial, la división territorial política de los gobiernos locales municipales, de las provincias. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que tanto afectan no solamente el patrimonio del Estado dominicano, sino también las riquezas de captar recursos económicos y también tener a través de eso regularizar lo que es el control de lo que se llama la demografía, el desarrollo de las infraestructuras urbanas, tanto de vivienda como de obra infraestructura en diferentes áreas, porque entonces no vamos a quedar sin el hábitat natural, que es el pulmón natural del pueblo dominicano. O sea, no vamos a tener áreas verdes, no vamos a tener percimiento, tampoco ni bosque. Mira lo que está pasando con la quema de áreas boscosas por manos criminales. Esa es una situación que está teniendo muchos problemas, ¿entiendes? Y con esta situación de la sequía que está pasando y los cambios climatológicos que nos están afectando a todos, esa situación con este problema de las ocupaciones indebidas y legales también, a través de levantamiento de centros que están motivados por la invasión de tierras. ¿Usted entiende? Comunidades ilegales que no tienen ninguna infraestructura de los servicios básicos, de infraestructura urbana. O sea, como es trenaje pluvial, alcantarillado, etcétera, etcétera. Nos había dicho que es una de las atribuciones de bienes nacionales, donarle tierras a personas de casos recursos, aquellos que se hayan asentado en lugares con fines para crear viviendas. Entonces, realmente, ¿qué se afectaría? O sea, ¿cómo se identifica un lugar en el cual yo pueda levantar una casita, un solar, sin saber a quién pertenece o si es del Estado? O luego, ¿cuál es el manejo que se le da a esta situación luego de que hay un vecindario que se ha asentado en un lugar? Entonces, ¿cómo se identifica que es el terreno del Estado y cómo se procedería a hablar con estas personas? Sí, mira, aquí hay una situación que yo siempre he denunciado. El problema está en la jurisdicción inmobiliaria. Hay agrimisores que se prestan a la tarea de ellos mismos darle informaciones a personeros que están interesados en ocupar porciones de tierra y utilizan miembros ciudadanos que se organizan para ocupar la tierra. Pero no vaya a pensar que esa ocupación de tierra obedece verdaderamente al interés de paliar la necesidad de falta de vivienda de ciudadanos que la necesita porque la constitución le expresa. La constitución dice que usted tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a la educación, al trabajo, le garantiza eso. Entonces, también en la ley de bienes nacionales lo hace. Ahora, ¿qué pasa? No, no agotan el debido proceso. Si usted va a ocupar un terreno del Estado, usted tiene que solicitar la certificación del Estado jurídico de ese inmueble y solicitarle a bienes nacionales que usted tiene una porción de 20 mil metros que pertenece al Estado, 40 mil metros, y que hay más de 50 familias que no tienen techo. El Estado no le puede construir un proyecto habitacional, pero le puede asignar solares como hacían en la época de los gobiernos de Juan Bó, los gobiernos de Vargas y los mismos gobiernos de Trujillo. En los mismos gobiernos de PRD también, en los ocho años de gobierno del PRD, le daban solares y el gobierno le daba unos recursos para que levantaran sus mejoras. Pero usted no puede afectar los intereses privados ni del dominio público del Estado, ¿eh? Deliberadamente, con el interés de que usted va a ocupar esa tierra y está deshidratando la verdad cuando es un empresario que está patrocinándolo a usted detrás de eso. Entonces, ¿qué sucede? Vámonos a decir, una invasión de tierra, ¿ok? Usted tiene que ubicar la parte donde usted no va a afectar el equilibrio del ecosistema y el cinturón verde. Usted entiende, usted no puede venir a depredar, tapa, tapa, tumba, porque ya usted le está, usted está haciéndole un daño al Estado dominicano, pero también le está haciendo un daño al dominicano también, porque la naturaleza y el equilibrio del ecosistema es la que mantiene el equilibrio de todos los recursos naturales del país. Cuando ese equilibrio se afecta. Entonces, ah, no, a mí me interesa ese terreno. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Busco dos o tres personeros, le pago, ocupen eso, tengan. Para que, y ya por atrás se está cocinando, pero ya esa tierra tú la estás ocupando, tú no la pagas un centavo al Estado dominicano. Tú busco una agrimensora, hacer saneamiento, hacer levantamiento, cómo hace la ley, pero eso no se está conociendo en el Congreso. Tú sabes la cantidad de títulos que hay por ahí, y yo tengo pruebas de eso. Ahora mismo hay un caso de una gente que es un tipo que se está adueñando de dos o tres personas, y ellos creen que se van a quedar con esa tierra, haciendo desalojo a unos padres de familia que están ahí, y el mismo propietario, ¿entiendes? Pero ya tienen unos títulos motrencos. Pero cuando tú buscas la certificación al Congreso, no aparece de que eso fue aprobado por el Congreso. Son también oficios y algunos que no saben el libro que se están metiendo por falsedad pública. Y eso, tú sabes dónde sale. Eso sale de la jurisdicción inmobiliaria de registro, sale de mensura y de registro de títulos. Porque nosotros tenemos prueba de eso. Y hay otra situación. ¿Cómo es que operan? El Ministerio Público, cuando le depositan esos documentos, que le voy a hacer un llamado a la Procuradora General de la República, para que sepa. Ellos no hacen la investigación debida de cómo se agotó ese señor, cómo ese señor tiene esos derechos. Ah, no, ellos vienen y proceden y mandan una orden de arresto para los supuestos invasores o los que están queriéndose apropiar esa propiedad. Pero el Ministerio Público, como juega de la querella que es investigador, tiene que agotar los debidos mecanismos para investigar verdaderamente cómo esa persona adquirió esos derechos. Y más cuando son terrenos en propiedad del Estado Dominicano. Usted no puede venir también a someter inocentes ciudadanos en una propiedad del Estado que el Estado no se ha querellado ni ha presentado formulación de cargo. Usted conoce la medida de cohesión. Y a decir y a expresar, como expresó una fiscal ahí en la jurisdicción municipio este, que esos documentos de arraigo, mire, usted no puede cuestionar cuando se, cuando le establece la Constitución de la República, su artículo 45, a esa fiscal que se llama Andrews. Usted no puede cuestionar lo que expresa la Constitución de la República y lo que expresa la normativa procesal, porque usted está cometiendo perjurio y aparte de eso usted está haciendo denegación de justicia y desacato a lo que establece las leyes. Respecto a la dignidad humana, es la excepción en materia penal, procesal penal. Y el artículo, el artículo 20, el artículo 20, en el artículo 226 y en su inciso, en su artículo 227, expresa que la prisión es la excepción. Y en acción privada no haya retornido domiciliario ni a premiación privada. Y eso lo violan de una vez pidiendo presión preventiva. ¿Y cómo es que estamos caminando en este país, señor? ¿Y cómo es la cosa? Ah, no. Hay un decreto que emitió el presidente de la República, 668 y el 22, pero interpreten ese decreto. Interprétenlo. Y también la resolución que emitió Domingo Ebrito sobre la violación de propiedad y ocupación ilegal terreno. Pero usted tiene que interpretarlo, ministerio público. Interprétenlo. Usted se van a dar cuenta qué es lo que expresa. Porque el primer invasor es el que ocupa los terrenos, que lo quiere para él solo, que es una persona física, que también es una persona moral, que tiene muchos recursos, mucho dinero, pero no le paga el avalúo que cueste ese inmueble del Estado Dominicano. Me indican por aquí que vayamos a una pequeña pausa. Entonces luego vamos a ampliar esta parte con la que hemos cerrado. Vamos a una pequeña pausa. Sí, ahora.